Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Ingrid Flores y este día les traigo la segunda receta de nuestro especial de Navidad de Año Nuevo. La receta del día de hoy es lomo de puerco relleno. Es muy fácil de hacer y es un poco diferente a lo típico que se come en las navidades, pero les aseguro que les quedará muy deliciosa y toda su familia les encantará. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar dos lomos de cerdo de aproximadamente una o una libre y media cada uno, una taza y media de espinacas, una taza de tocino, tres cuartos de taza de queso farmacéutico, una taza y media de queso mozzarella, sal y pimienta y aceite para cocinar. Como primer paso lo que vamos a hacer es cortar el lomo. Lo vamos a hacer aquí por la mitad y lo vamos a hacer con mucho cuidado para que el cuchillo no corte hacia el otro lado. Ya que lo tengamos más o menos así le podemos hacer unas rajaduras acá a los lados. Y usando un martillo de cocina lo vamos a aplastar hasta que nos quede más o menos así de media pulgada de ancho. Ahora vamos a poner la mitad del tocino que teníamos ya cocido. Asegurándonos que nada más la ponemos en la tercera parte para que cuando lo enrollemos no se nos vaya a ser tan difícil. Y también nuestra espinaca. La espinaca se va a ver que es bastante pero recuerden que la espinaca ya cuando se coce se hace bien un poquito. Y la espinaca necesita sabor así que lo vamos a sazonar con un poquito de sal y de pimienta. Pero no mucho porque el queso y el tocino que le vamos a poner le van a dar sabor. Ahora vamos a rociar nuestro queso mozzarella y el queso parmesano. Ahora lo enrollamos con mucho cuidado para que no se nos salgan ninguno de los ingredientes. Ahora con el lazo de cocina lo vamos a amarrar para que se mantenga enrollado el lomo de puerco. Ahora en una sartén grande a fuego medio le vamos a echar aceite de oliva para cocinar el lomo de puerco. Ahora lo vamos a dejar cocinar ahí aproximadamente unos 5 minutos en total y le vamos a dar cuenta para asegurarnos que esté cocido y que agarre color en ambos lados. Después de que hagamos cocido el lomo en la cacerola por 5 minutos para que agarre la color, lo vamos a poner en una bandeja con papel aluminio y lo pondremos dentro del horno a 425 grados y lo cocinaremos por 45 minutos. A los 45 minutos lo vamos a sacar y vamos a checar la temperatura para asegurarnos que esté cocido o restacar. Después que hayan pasado 45 minutos vamos a sacar el lomo del horno y tiene que estar en aproximadamente 160 grados para saber que está cocido. Ahora rápidamente lo vamos a tapar con papel aluminio, lo dejaremos ahí por aproximadamente 15 a 25 minutos y esto nos ayudará para que el lomo retenga sus jugos y no vaya a ser una carne seca. Bueno amigos, espero que les haya gustado el platillo del día de ahora. Como vieron es una receta muy deliciosa y muy fácil de hacer. Van a dejar sorprendidos a todos sus invitados y a sus familiares. Espero que intenten hacerla en sus casas y no se olviden de darle like si les gusta esta receta y de compartirlo con sus amigos y también de dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.